¡A los ocho días, a los ocho días de conocimiento! ¡Cierramos los años, cierramos los años de estos santos centros! ¡A los ocho días, a los ocho días de conocimiento! ¡Cierramos los años, cierramos los años de estos santos centros! ¡Cierramos los años, cierramos los años de estos santos centros! ¡Cierramos los años, cierramos los años, cierramos los años de estos santos centros! ¡Cierramos los años, cierramos 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 los años, Adorando la sangre, adorando la sangre, Jesús es Jesús, venid pecadores, venid con la cruz Adorando la sangre, adorando la sangre, Jesús es Jesús Adorando la sangre, Jesús es Jesús Adorando la sangre, Jesús es Jesús, venid pecadores, venid pecadores, venid pecadores, venid pecadores, venid pecadores. Adorando la sangre, adorando la sangre, Jesús es Jesús, venid pecadores, venid pecadores, venid con la cruz Adorando la sangre, adorando la sangre, Jesús es Jesús. Él es Dios señores compadritos, Él es Dios, hablando primeramente con el permiso de Dios, después de Dios mi Padre Santísimo Señor de Chalma, mi Madre Santísima de Guadalupe, mi Madre Santísima de los Remedios, hablando con el permiso de las ánimas conquistadoras de los cuatro vientos, principalmente aquellos que dejaron estos bonitos recuerdos, estas herencias, estas obligaciones y devociones, y hablando con el permiso primeramente de nuestro señor capitán, el señor Mario Cruz Juárez, Él es Dios, y nuestro jefe fundador, señor Felipe Hernández, Él es Dios, hablando con el permiso de la ánima bendita de la comadrita Inocencia Hernández Rosas, Él es Dios, y hablando así con el permiso de mi Padre Santísimo Señor de la Preciosa Sangre, que venimos a venerar por esta santa noche y el día de mañana compadritos, pues para dar la bienvenida a cada uno, a cada cual, para que aposenten su corazón en este recinto, que nos han dejado como herencia, como tradición, y que pues no olvidamos que tenemos este compromiso de celebrar esta santa velación el segundo domingo de julio, para nuestro Padre Señor de Chalma, nuestro Padre Señor de la Preciosa Sangre, pues compadritos, sean bienvenidos cada uno los que somos de aquí, del Plan de Hidalgo, de las distintas comunidades, y en especial pues los compadritos, comadritas que vienen del Distrito Federal, de Dios, que vienen de la palabra de la Corporación de Concheros, de la Jefa Margarita, pues sean bienvenidos, a los compadritos, comadritas que están por allá afuera, los que no alcanzan a escuchar, o los que se quedaron, van llegando, pues todos sean bienvenidos compadritos, vamos a iniciar el santo trabajo, ya que pues por mis ocupaciones, nos agarró un poquito la tarde, pero ya saben que, que yo siempre ando corriendo con mis muertitos, entonces este, pues hoy no fue la excepción, entonces compadritos, este, vamos a iniciar, vamos a donar las palabras para darle luz al altar, que primeramente Dios, le vamos a pedir a Dios que nos conceda la luz, la gracia, para iluminar este altar, y para iluminar nuestros corazones, le pido de favor a la comadrita Leo, él es Dios, que nos haga favor de iluminar el sirio derecho, le pido de favor al compadrito Rufino, que nos haga favor de iluminar el sirio izquierdo, el compadrito Mundo, nos haga favor de iluminar el sirio del centro, y le voy a pedir de favor que el compadrito Pablo, de Tepeití, nos haga favor de darle luz a las ánimas, en el momento en que las estemos llamando, ¿están ustedes de acuerdo compadritos? Él es Dios. Compadritos, después de pedir el permiso, endonaremos las palabras para atender la santa forma, y daremos inicio enseguidita, durante el permiso, también, este, compadrito César, nos haga favor de poner el sendal nuevo, para que nuestro santo señor de Chalma, estrene como cada año, como siempre ha sido, desde que yo tengo la conciencia de estar aquí, cada año se hace su sendal nuevo, en esta fiesta, sus flores nuevas, y hoy, gracias a Dios, me dio la oportunidad de pagarle lo mucho que ha hecho por mí, con estas ofrendas. Pues compadritos, vamos a pedir el santo permiso, y este, conforme vayan pasando los compadritos, inicio el permiso, van pasando las, como los nombramos, por favor, compadritos. ¡Suscríbete al canal! 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 obres uno más sobre nosotros para que estemos un instante alabando tu dulce nombre haciendo este trabajo de la flor y el canto te pedimos oh dulce Jesús que nos des licencia para que el día de mañana alabemos tu dulce nombre en tu divino santuario en este instante daremos inicio Padre amoroso si es tu voluntad encendidas las luces, encendidos los sirios llamadas las ánimas y estando todos reunidos podamos así en este día hacer tu santa velación y obligación por eso yo les pido ánimas amigas mías que en esta hora estén entre nosotros nos defiendan la espalda, nos defiendan el frente y nos defiendan los lados porque el enemigo mucho es entre nosotros el enemigo solamente ronda como león rugiente para derrotar a las ovejas mas pedimos Señor que estas ánimas benditas sean nuestra luz, nuestro guía que en esta hora las ánimas benditas escuchen la plegaria que ofrecemos que las candelas que se han encendido lleguen la luz hasta donde sus corazones lo necesiten te pedimos Dios omnipotente bendigas y sacralices todo cuanto hemos puesto en este altar para que sirvan de regocijo para ti y que sean de grande gloria para Dios nuestro Padre ¡Gracias! 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 Dios es Padre mío, Cristo milagroso, Dios es Padre mío. En busca de consuelo, en cuanto a pasar, que está en busca de hoy. Dios es Padre mío, Dios es Padre mío. 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 Dios es Padre mío. Dios es Padre mío, 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 Dios es Padre mío. Dios es Padre mío. Dios es Padre mío, Dios es Padre mío. seamos como Dios, seamos parte de Dios, porque Dios vino a ser parte de nosotros, Dios está ahorita aquí entre nosotros, en esta forma de la flor, porque la flor para nosotros es vida y verdad, estas luces que están encendidas, están alumbrando los cuatro puntos cardinales, los cuatro vientos, y están alumbrando ahorita nosotros, somos el centro, esa velita que está en el centro, somos nosotros, el copal que sube, nuestras oraciones, nuestras alabanzas, los sirios, ya dijimos, la Santísima Trinidad, las velitas que están abajo, las ánimas benditas, y así, compadritos, ustedes han complementado esta primer parte de la velación, todo tiene su dualidad, ahorita vamos a dar el descansito, y venimos de regreso otra vez, ahora, a levantar a Dios, a levantar a Dios, porque Dios no puede estar nada más en la tierra, sino que también Dios tiene que regresar al cielo, entonces, compadritos, esta santa forma que ustedes han hecho, con mucho cariño, con mucho amor, él es el que se la recibe, él es el que la bendice, y él es el que le toca juzgar, si lo hicieron bien, lo hicieron mal, de mi parte, solamente les digo muchas gracias, gracias, porque ustedes han trabajado, hombre y mujer, y han trabajado, uno y a otro, por todos nosotros que estamos aquí presentes, han cargado con nuestras culpas, nuestros pecados, sin caritos allí, formando al Señor, entonces, ustedes, han ganado hoy, la bendición de Dios, y esa caridad que Él nos ofrece, entonces, compadritos, muchas gracias. ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ... Mi Padre querido, mi Padre de amor, oye los queridos de este temprano, mi Padre querido, mi Padre de amor. Oh, dulce Jesús mío, perdón, 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 perdóname Dios mío, perdón, perdón. Perdóname Dios mío, perdón, 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 perdón. Olvida mi Padre, Dios de amor, olvida mi Padre, Dios de mi amor, olvida ya mi culpa, perdón, perdón. Olvida ya mis culpas, perdón, 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 perdóname Dios mío, perdón, perdón. Olvida ya mis culpas, perdón, 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 perdón. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 traemos algo que ofrecerle a dios y no soy adivino ni soy dios es el que pone y el que dispone cada quien trae su sentir cada quien trae su necesidad su agradecimiento su gratitud a dios y estos son los momentos siempre se nos ha dicho siempre decía el jefe mario ahí en su casa de sus penas sus tristezas aquí vengan a dar gracias a dios con alegría con gusto no es bueno que estemos con nuestra carota con nuestros nuestras quejadas de que me duele que esto no aquí aquí viene uno a alabar a dios y lo que ustedes han hecho pues es un trabajo muy grande porque es como les dije levantar a dios del suelo de este santo suelo para ponerlo en esa forma que representa al astro rey al sol pero también representa a dios santísimo y los bastoncitos que representan a dios que es padre y madre al mismo tiempo hombre y mujer a dios que es el día y la noche que es el cielo y la tierra a dios que es la vida y la muerte entonces esos dos bastoncitos son los brazos que sostienen que sostienen el santo zúchil y de donde nosotros nos sostenemos entonces compadritos comadritas muchas gracias que el trabajo que ustedes han hecho el señor se los recompense y que lo que en su corazón está él lo remedie si son penas y son tristezas él ponga la alegría si son angustias y son pesares él ponga el remedio si son enfermedades si son tristezas del alma del cuerpo él es el único doctor de los doctores nosotros no compadritos nosotros solamente rogamos con nuestro canto y rogamos con nuestras oraciones gracias